Jessica, que es chef pastelera, estudiante de medicina, es payamédica, vive en Palomar, trabajaba de chef y se le cayó en la cabeza un contenedor de salsa. Se fracturó el cuello, hernia de cerebro, estoy leyendo, acá de todo te pasó. Me pasó de todo, estos cinco años fueron tremendos, cirugías, internaciones y bueno, acá estoy. Volví a la carrera de medicina. Se te ve espléndida, Jessica. Antes muerta, qué sencilla. Le gusta la astronomía, el millón sería para los gastos de su carrera. María Inés, el millón sería para pagar deudas, viajar. Sí. Organiza eventos. Cayetano, ¿quién sube? ¿María Inés o sube Jessica? María Inés por mí, la verdad. Raúl. Me ha comido una cremita, perdón. ¿Su nombre era? Jessica. Jessica. Cayetano dice María Inés, Raúl dice Jessica. ¿Nicolás? María Inés. Darío. Me tocó definir, no me queda otra. María Inés. Sube María Inés al escalón.